Desayunando a toda hostia gente, que perdemos el avión Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo vídeo Llevo esto, no es un collarín, estoy perfectamente al cuello Pero estamos yendo al vuelo, y luego a Alicante No voy a crear expectación porque básicamente la veis en el título Hoy hemos quedado Joan y yo con Emilio, Emilio Martínez, promotor de la IFB Pro, de la NPC Y nada, la verdad que tengo muchísimas ganas de vivir esta experiencia Creo que me puede aportar muchísimo a nivel de conocimiento De todo lo que pueda exprimir, la verdad que yo súper agradecido Y la verdad que tengo muchas ganas, también tengo muchas ganas de ver a Joan y a Marta Que hace prácticamente medio año que no les veo De hecho nos vemos de medio año en medio año, el verano pasado, en noviembre Y pues otra vez hace ahora poco más de 5 meses Ahora sí que justo va a ir pasando poco tiempo desde que nos vemos hasta que nos volvamos a ver O sea que por ese aspecto, súper guay Nada, llevo esto porque no me cabía obviamente la mochila Creo que nadie lleva esto en la mochila, la verdad Y eso me lo regalaron de cumpleaños O sea que voy a poder estar a gustito en el avión, amigos Hoy me he levantado a las 4 y media Porque me he tenido que hacer todo el cardio Por si acaso, más vale prevenir que curar Y obviamente los pasos hay que cumplirlos Todos los tapes hechos, las comidas de hoy y las respectivas de mañana Mañana también vais a tener vídeo, gente Porque mañana también entrenamos Joan y yo O sea que súper guay O sea, mañana ya volvemos aquí O sea, simplemente vamos un día Pero entrenaremos allí en Valencia Antes de nada, acordaros Ostras, se me había olvidado Promo hiper mega top de MyProtein Cuando digo hiper mega top es que tenemos hasta un 70% de descuento en la web ya rebajados Productos al 20, al 30, al 40 y así hasta el 70 Y si entráis desde el enlace de la descripción tendréis un 15% de descuento adicional Y al mismo tiempo pues me apoyaréis a mí Que por cierto, he mirado y la proteína está súper rebajada Entonces, si tenéis que hacer, bueno, una compra de vuestros suministros Es el momento perfecto Nada chicos, estoy llegando a Nina con Jim Y bueno, ahora seguimos hablando Que vamos para el bus Estamos ya yendo a la puerta de salida Estoy aquí con un café americano Que me lo quiero ver ya, pero es que está ardiendo Me ha tocado otra vez la prueba aleatoria esta del control Y me parece curioso porque creo que de los últimos viajes Todos me han tocado Todos me han tocado más No sé, tío, la máquina me tiene fichado Yo creo que a partir de X peso dicen Uy, este trae una gran bomba ¿Sabes? Trae un tremendo arma Ahora embarcaremos Os seguimos informando a no ser que muramos Y eso Ya hemos aterrizado Welcome to Alicante Acabo de ir al baño porque me estaba meando una barbaridad Yo creo que habré meado un litro Bueno, no, un litro no, pero he meado mucho ¿Vale? Eso, estamos en Alicante ya, amigos Lo que vamos a hacer ahora es Voy a buscar un supermercado por aquí del aeropuerto Porque me tengo que comprar dos Powerades Y Joan está de camino Que viene a recogernos el coche para ir con Emilio Buscamos ahora un supermercado O algún sitio donde vendan, pues, Powerades Y bueno, pues os vamos informando Este servidor se dispone a hacer lo que acaba de decir Bueno, amigos, estamos aquí ya con la tropa Y eso, hoy va a estar muy chulo, tío, tengo muchas ganas Sí, está aquí al lado, eh, ya verás Ahora si podemos, pasamos por el VB Space también, digo, ves Hostia, ya veis Aunque sea por fuera El VB Space, para los que no sepáis, es la competición que salió Joan el año pasado Que ha sido profesional y que voy a competir yo también en ese mismo sitio Tío, todo es bastante curioso, tío A mí me hypea porque venir, lo he dicho antes, como que ya me meten más en competiciones, ¿sabes? Ya, tío Ya es como época de competición Sí, la verdad que sí, tío Muy bien, pero nada, vamos Vamos a darle caña, vamos a hacer Esa me ha roto, no aguanta el viaje Lo convertible es para ti, pero que sepas que la idea inicial era muy mejor Lo convertible es para mí ¿Para ti es esto? Bueno, yo voy a comer lo de Bartó también Y es por tío, pero... La idea era mucho mejor Porque ahora en las semanas hablamos por Insta y tal El tema de los vasos de Insta y tal Sí Y te quería traer el kinder bueno Claro Pero es que claro, no dejan líquidos No dejan líquidos No dejan líquidos ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, vaya un monte ¡No! Lo que no sé, bro, es si me va a entrar No sé, yo le dije Oye, ¿tienes algún diamante? Pero fui a una tienda de tazis, ¿sabes? Y me dijo Ojalá que no, eh ¿No le gusta? No Le pillé a un pendiente que le quería y tal Y le ha enterado, guau Hace parte de un año, bro Vale, loco el tío ¿A ti lo ves? Me encanta Parece como cuando era pequeña Por verdad, él tú vuelve a tener 18 Mucho tiempo Sí, de verdad Guau, de verdad, muchas gracias por ayudarme a estas cosas, tú también, ¿sabes? Joder, así venimos nosotros también Sí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas, Antonio Encantado de conocer Sí, es una tía ¿Qué suena la tan bonita? Sí Hola tío, ¿qué tal? Encantado Aquí, tío Bien, ya loco Muy bien, muy bien Encantado, tío La verdad que... Bueno, no te hablo con los toques ¿Sabes? Gimnasio, tienda... Es todo Es gigante Claro Qué chulo, chaval Como brilla todo, eh Así uno se levantaría todo tirado, eh Madre mía No te aburras, te levantas y te vas para allá Qué guay, tío Ya ves, tío No la toques mucho, que te va a dar más Sí, eh... Dicen que se gafa O sea, bueno, me he citado por la delumnea O sea, que... Y la... No, no, y la... Y la... Antes de salir al teléfono, la puedes ahí colgar Y la tocarla ¿Quién? ¿Tú? Vale, venga, quédate Lo que habíais terminado de carnal Tú haces así Ponte con... Ponte aquí, ¿vale? Haz hacia atrás todo lo que puedas Notas un tope, ¿no? Sí Ves bajando el cobre Estira para atrás ¿Qué ocurre? ¿Lo has visto? Tiene mucho más... Es capacidad de estiramiento Y el pectoral rodea la caja torácica y se estira más Aparte de la comodidad que vas a notar en el hombro Aquí... No traes mucha sensación Pero es una sensación de incomodidad Más que el estiramiento del pectoral De incomodidad del hombro Entonces, a día de hoy Si tú quieres hacer un press para el tobillo anterior Perfecto, así Aquí no Pero ahí sí Tú aquí no puedes Porque eres muy grande Y te chocaría enseguida Pero es ahí, tío Y entonces eso te permite estirar mucho más ¿Se ve? A preses más abiertos Porque el tobillo anterior Quieras o no Eso... Eso es muy importante Mírate a ti, a Yopis O sea cualquiera El tobillo anterior es muy grande Y llama la atención Pero quiero un día dedicarle más a pectoral Coño Empieza a hacer los preses Más cerraditos Que tiene mejor mecánica el pectoral Depende si quieres hacerlo inclinado o no Si queremos estirar más el pectoral ¿Tú más estímulo? Normalmente con 20 graditos así Más o menos es suficiente El pectoral se va a llevar algo de estímulo Pero el del tobillo anterior es mucho Aquí tiene mejor mecánica el del tobillo anterior Aparte él Como acerca... A veradlo Hace tríceps también Porque evidentemente Cuando baja no lo deja aquí Sino que ahí influye también el tríceps Entonces se va El día de su pres va a tener mucho estímulo en el tríceps ¿Vale? Y ahora lo que hay que hacer es Como buscar el codo Giras esto así Y buscas aquí Toca mi mano ¿Ya lo tienes? ¿Ya está? Si Ustedes anterior tienes un pecinaco aquí ¿eh? Por ejemplo aquí te falta también El superior Tienes mucha teta aquí Pero ahí te falta un poquito Pero es que Pocos ejercicios hacéis así ¿Por qué petan muchos culturistas? Yo lo veo constantemente Que les duelen los hombros No sé si a ti te dude todavía o no Pero es un primo Me duele la verdad Hombre, la mano al hombro Ahí, ¿sabes? Que esté Que esté perpendicular al suelo No se cae ¿eh? Parece Lo que pasa es que estás incómodo al principio Y baja todo lo que puedas Ya cada uno el recorrido que tenga Muy bien Muy bien ¿Qué ocurre con los americanos y todo eso? Ya los ves hacer las cosas mejor Él lo hace muy bien Sí, porque tiene el control ahí Sí, porque tiene el control ahí Yo te voy a tomar el vídeo de un vídeo de Antonio Trabajando los press Y él busca este Sin querer lo hace Le salía un master rap Sí Ahora lo está haciendo en master ¿Qué ocurre también con el pecho? Aquí Si tú contraes el pecho El brazo te lo trae para arriba ¿Qué ocurre a partir de aquí? El pecho ya No se resiste a ir hacia abajo La mancuerna eso no te lo ofrece ¿Sabes? Aquí sí Pero a partir de aquí El pecho te manda para ir para allá al brazo La mancuerna para allá no se opone La mano Fíjate en no acercar la mano Eso Ahora mejor Perfecto Ahí Ahora Se nota mucho Ahí La has corregido Muy bien Porque enseguida lo pilla ¿Está entrando a mí? ¿Por qué me ha hecho pecho? Vale Si algo está acercando es porque se está patinando el pecho Vamos Muy bien Muy bien Ahí viene Bueno Sigue 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 luchando Sigue Sigue A salva Yo una opción que veo y últimamente hago es el press a una mano Un ejercicio que a mí me gusta Evidentemente no le puedo sacar el mismo rendimiento con press Pero por qué no hacer Tú en el día a día no haces casi ningún ejercicio de pecho Donde el brazo tenga resistencia aquí Si lo haces bilateral choca Si haces preses a partir de aquí pectoral poco Ningún ejercicio trabaja el cruce Entonces solo queda hacerlo a una mano Entonces el movimiento es muy sencillo Otro día lo hizo con Emilio más o menos Pero es muy sencillo ¿Tú te acuerdas esos preses convergentes que hace la gente así de lado? Sí Más o menos Fue un poco la idea Entonces te pones así Y te imaginas que el cable Para ver la altura Pero es rollo press Es así ¿Qué ocurre? Es más difícil de ejecutar Tienes que practicarlo Pero ya es por ejemplo detalles de Pues el pectoral superior no lo noto O... Bueno, pues una opción que tenéis Y hazlo aquí Muy bien Ahí, ¿vale? Otro más Puse de vuelta el vídeo Ahí Está bastante bien Luego hay que pillarte ya el tranquillo Eso con... Con... La repetición eso va a conseguir Y tienes que intentar ir Como aquí Mira Ahora, ¿vale? Dime tú con qué ejercicio puedes conseguir eso Ahora que uno tiene un gran pecho No me rayo Que siga con los presos Ya toma por culo Aquí no hay ningún ejercicio que pueda Hacia arriba Gancho Eso es ¿Vale? Sí, puedo cruzarlo Que puedas acercarlo El pectoral superior es esto, ¿vale? Aquí el origen va a ser muy similar a los tres Pero ningún ejercicio Se opone tanto a esa parte No ¿Cómo se ha ido? Ha sido usted ahí los dos pegando Mira, lo que no quiero que el cable te toque aquí Entonces tú tienes que ir jugando No puedes Es que tú ni puedes No tienes fuerza en esa parte del rango Porque no está... No está muy entrenado esa parte ¿Ves que no llega? No Pero bueno Yo creo que es una herramienta más, ¿vale? Que Yo creo que a él le puede venir bien Le va a dar esa densidad que le hace falta a esa parte Todo lo que tú estás haciendo va a dar mucho más Porque ahí está El resultado Pero claro Esa zona Como no la he encontrado Como te está diciendo la misma carro Con el pecho Que venga, está lleno Por una última manera de ello Si No Es lo que pasa que al hacer tanta curva Como ha dicho él antes Saca tanto pecho Saca tanto pecho Esto lo hace mucho de De pectoral inferior Claro Él tendría que ponerse una máquina inclinado Para hacer... Y así Así es también un sorteo Cuanto más torque es Más Más el bíceps va a ir con el pectoral inferior Ahí es plano Una combinación de inferior y plano Muy bien Evidentemente esta no tiene... Lo bueno de esta máquina es que no requiere de mucha... De mucha técnica Casi todo el mundo lo puede hacer bien Lo bueno de esta máquina es... Lo bueno de esta máquina es... Lo bueno de esta máquina es... Venga, ya la lentita es... Lo bueno de esta máquina es... Venga, ya la lentita es... muerte de 68 las primeras con seis segundos de bajada con ayuda en la concéntrica se hace falta después sin excéntricas y sin bajada pero subiendo lo más rápido posible luego repeticiones normales completas y luego una isométrica nos dejo gracias Chico 3,4,5,6,bush, 3,2,3,4,5,6,bush. maybe 3,4,5,6,bush, otra más. Dame una más la última, fuerte vamos ¿Qué pasa, nen? ¿Qué pasa? Venga, sube. Fuerte, 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 empuja. ¡Vamos, vamos! Otra. ¡Vamos! ¡Vamos, Joan! Venga, ¿en pro o no hay en pro? ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! Una, baja. Una, baja. ¡Vamos! Pero sube, sube, sube. Entera, entera. Que sí puedes, joder. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y una más. Y ocho. ¡Vamos! Coge aire. ¡Que sí puedes! ¡Vale! ¡Vale! Un, dos, tres. Sube. Saca el pecho. Provisiona un poquito. Aguanta, eh. Aguanta. Aguanta también un poquito. Aguanta, aguanta un poco más, bro. Sube. Sube, súbela. Sube, súbela. Como si quisiera hacerla. Sube, sigue subiendo. Sube, sigue subiendo. Sube, bro. Completa. Sube. Sube arriba. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta. Ahí, ahí, ahí. Buena. Vamos. No te olvides, bro. No pude no. . No, no, no. Y ahora, subo, bro. Sube. Estuvo, busca el mismo baño que antes. Exacto. ¿Le notas el peso? Vale. Ingérate. Intenta que sea lo máximo del pectoral, eh. Bien. Después de ésta empezamos, ahora tú vas con una serie, estirarlo, no corras porque ésta no vale para nada, ésta es simplemente para que lo estires, subo el cuadro de abierto ahora. Es cuando estiras dupe como... Buah, qué locura, eh, la vascularidad, otro. Intenta que no puedas, llegas a 6, muerto, o sea, dalo todo en esas 6, máximo 8, no más de 8. Sí, sí, sí. Bien. Dos, tres, bien, cuatro, fuerte, venga, cinco, ah, seis, va, dos más, dos más, una, despacito, despacio, tira, venga, tope, ok, venga, vamos, dos, tres, cuatro, cinco y seis, qué tal, baja la tope, baja la tope, por favor, déjala yo, déjala yo, déjala yo, déjala yo. Hasta abajo apretando, hasta abajo apretando, sigue apretando, no empujes, no empujes, tú sigue apretando, baja apretando, baja apretando, baja apretando, ahí te dais, ahí te dais, otra igual, sigue apretando, sigue apretando, sigue apretando, sigue apretando, vamos, 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 no utiliza la fuerza bruta, tú sigue apretando hasta el fondo, vamos, otra más, suelta, suave, baja suave, ahí vamos, venga, continúe sin parar ni arriba ni abajo, venga, estíralo, sigue, 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 hasta que no pueda más, sigue, sigue, vamos, 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 ok, excéntrica, va, ahí, quieto ahí, no, no, no sube, ahí, quietecito, tú siempre empuja para abajo, siempre empuja para abajo, siempre empuja para abajo, abre el codo, ahí, venga, aguanta, 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 sigue, sigue, te están haciendo fuerza antagónica, vamos, sigue, 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 empuja, 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 ok, 4, 5, bien, 9, una más, un poco más, eh, pues venga, pues sigue, estira bien, estira bien, estira bien, bro, al máximo, al máximo, al máximo, eso, fuerte, preta, un, dos, tres, vamos, 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 aprieta, 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 ap Sigue empujando. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, bro. Tú que le pita la mano ya, eh. Aguanta. Bien. Bueno, bro. Nota ahí el pecho, ¿vale? Ahora baja la lanuta. Bien, bien. ¿Notas esto en la espalda? Sí. Baja. Sigue, sí. ¿Ven las piernas? ¿Cómo se le ponen todas las piernas? Ahora las piernas. Pusa este cuchillo. Aparte que rota muy bien el papelón. Marta, ¿quieres hacer piernas? Yo he entrenado. ¿Quieres hacer pierna ahora? No, porque... No conmigo. ¿Le has entrenado? Sí, sí, sí. Eso es lo que te hace este. ¿Qué hace? Eso es lo que te hace este. ¿Qué hace? Esta piel, todos los latinoamericanos, la huerta. La piel nuestra de aquí. ¿En serio? Sí. Me cuenta que yo la piel es más gruesa. Ya. Por el calor. El sol hace que la piel sea gruesa. ¿Habla? Sí. No me acuerdo lo que fue. No me acuerdo lo que fue. No me acuerdo lo que fue. Sí. Es divertido. Es la pega. Es la pega. Pero a largo plazo, bueno... Si no lo queréis hacer ahora, pero a largo plazo podéis acabar haciendo. Sobre todo el que tiene molestias. ¿Por qué? Porque la mancuerna se opone al movimiento de mi codo. Ahora ya no, pero igual, por ejemplo, cuando ya menos entrenando y tal, sí que era como un pre-francés ejercicio que no... Yo lo he hecho mucho y nunca he tenido molestias. Yo sé que si... O si, por ejemplo, te vas haciendo fuerte en el ejercicio, llega un momento que eres un animal, tío. Que... Mucho peso, y como no se alinea bien la carga con el movimiento del codo... Está claro, que no puedes... Un riesgo. No puedes... Muchísimo peso. Mira, probalo. Mira, ponte de lado. Esa es la idea. Y entonces ahí... Se siente bien, pero... Es un coñazo. Es un coñazo. Es un coñazo. Es un coñazo. La única manera de hacerlo, el que vosotros hacéis nuevamente, que es con la cuerda, pues... Por cojones tenéis que tener los hombros así adelantados. Y no... Quita, quita estímulo. Cuando tú te pones, haces así. ¿Vale? Ahí viene el hombro. Y ahí. Sí, eso también lo que hago... Para que veas, es... Empiezo con un pre-francés con mancuernas. Hago una extensión vertical con mancuernas también. Y luego paso a extensión unilateral en polea. Eso. Y ahí lo haces con así. Pues ya no me tenía cuerda, ni finisher, ni finisher. Es que sí he cometido más series. Lo metes así. O si quieres variarle, juegas con la rotación de hombro. Podría más peso. A ti se te ve bien en la pose de frente. Pero a él el bíceps se lo pones. Y eso que tiene un pedazo de tricio. Pero en la pose de frente hazla otra vez. ¿Ya? El bíceps. Mira que si es grande, tío. Pero no me importa. ¿Dónde me callaría? Yo lo veo en los vídeos. Llevo todo el día viendo. Estoy viendo aquí y lo veo. Pero cuando veo unas fotos, lo posando, son dobles de aquí. ¡Seis locos, tío! Ya no le vas a posar bien las pandadoras. ¡Problema de vida! ¿Llevas pantalón o algo? Me has botado. Sí, sí, sí. ¿Te has puesto a mirar el espejo? Ah, está bien, una boquita. Mira. ¿Señores relajadas? De frente. Perfil derecha. Espalda. Estamos con los perfiles. Ah, tío. ¿Cómo? Estamos con los perfiles. Yo en los perfiles pensaba que tal y luego que suda la huella. ¿No suda la huella? No, no. Déjate de sudar la huella. Este le suda todo. Para descartar, ¿no? Precisamente para eso. En los perfiles se ve la simetría. Y si no hay una simetría ya... Y veis que otro día... Lo tocó por culo. La tira. La espalda. Puede abrir más el dorsal. Coge oxígeno. Eso es. Deja los brazos más relajados para que pueda abrirse más. Vale. ¿Qué doy? ¿Qué? 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 Cuando abuelas o cuando abres... Quien te alón coge que tú abres directamente y antes lo más grande que puedas. ¿Cómo harías el movimiento? No pasas así. Si haces esto ya te estás encogiendo. ¿Aquí me estoy encogiendo dices? No. Ahí no. Ahí te estás tapando. Ahí no te encoges. Ahí. Ahí. Ahora mismo te has encogido. Más rollo. Exacto. Más águila. Saca los brazos por si fuera ahí. Expansión. Ya lo tengo. Expansión, ¿eh? En Classic. Claro que yo te lo puedo hacer. Bueno. No apretes el dorsal. Estás apretando. Sigue apretándolo. Echa los cedos por delante. No está más a gusto, ¿sí? Sí. Es que es cuando intento apretar el pectoral. Claro. Es que si apretas el dorsal, el dorsal se encogge. Ahí. No apretes el dorsal. Ahí. No apretes. Deja. Echa los cedos por delante. Hacia el frente. Y eso. Ahí. ¿Has visto? Tengo que apretar el dorsal como se dibuja. Sí. Sí. Deja los sueltos. Claro. Deja los sueltos e echar el codo por delante. El codo por delante. Es. Tiene un vacío. Ahí. Perfecto. Me va a romper con el gemelo, chaval. Vale. Pero ahí está. Si no me voy a tragar un tajo de mi novedad. Muy bien. Vale. De esa caja ahora, déjate parla hacia aquí. ¿Con la pierna dices o...? Pues tu otra. Claro. Mira. Yo estoy aquí. Después está aquí abajo. Vale. Ahí. Bien. Perfecto. Vale. Lo de díceps. Muy bien. Vuelvo a hacerla. Vuelvo a hacerla. Vuelvo a hacerla. Mírate en el espejo. ¿Estás viendo la espalda en el espejo? Sí. Vale. Cuando vuelva, cuando vuelva, rema. Pero apretes la abdominal. Usted no tiene que apretar mucho en la abdominal. Solamente la abdominal. Mira, mira que pasa. ¿Ves? Juntalos como un poquito. Pero lo vuelvo. ¿Ves? Tíceps. Y ahora tríceps. No. Vuelvo a hacerla. No escucha. Apresa abdominal. Apresa abdominal junto a los codos. Y ahora tríceps. Vale. Y ahora suba de arriba, ponte en cruz. No. Y ahora hace doble bíceps. Cierra el brazo. Quieto. Vale. Bueno. Vamos a repetir. Adominal nada más. Tríceps. Y ahora estira los brazos en cruz. Quieto ahí. Coloca antes. Antes de hacer doble bíceps. Vale. Coloca tu espalda y apretá el abdominal. No. Estás encogido de espalda. Fuera. Te queda así. Sí. ¿Y quieres que me diga con los codos más para atrás? Exacto. Este doble bíceps no tiene nada que ver con lo que tú haces de frente. Vale. 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 Tú dices que no. Este es el codo para adelante. No. No. Porque si lo haces para adelante, tu espalda va a estar perdiendo. Estas tienen que estar en cruz. Completamente en cruz. Vale. Esta mano abierta no. Así. Un hacha. Estira. Ahí. Quieto. Y ahora dobla. No. El hombro nada más. Dobla. Déjate caer para atrás. Quieto ahí. Ten cuenta dónde estás tú. Ah. Vale. Ese es el doble bíceps. Y tú tienes que pasar aquí. Doblando aquí. ¿Cómo se lo ve ahora? Mucho mejor. Tú lo ves allí, ¿no? ¿Me entiendes? Puede que está aquí abajo. Bien. Quieto. Quieto ahí. ¿Ves? Espera. 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 Ahí. Exacto. Ahora me estás dando todo el relieve. Ahora un doble bíceps de espalda. Lo que tú hacías antes era un doble bíceps de espalda. O sea, de frente pero con espalda. Sí, me quisiera dar. Sí, me quisiera dar. Me quedaba así. Mucho alcohol. Así es. Ahora sí. Bien. Es una ordenabilidad muy buena, ¿eh? Sí. A ver, toma ahí. Y pierda. Toma la pierna. Y así. Y ten cuidado una cosa. Mírate los codos. ¿Cómo están los codos? Cerraditos, ¿no? Mejor así. Un poquito más abierto. Mejor. Sí, eh. Tienes que coger el salto. Que tu dorsal no se coger. Lo vacío, eh. Bien. Vale. Tienes que coger. Y esa igual, busca que se te vea. Ahí. ¿Que viene? Me voy a las dos, eh. Esos terceros son los que me gustan ahí. No sé si puedo ver así. Sí. Bien. ¿Y ahora? ¿Y el otro lado? ¿Sabe de hacerlo? Cuatro. ¿Sí? Bien, ahí estás incómodo, tírate, sigue, 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 sigue rotando, bien, bien. De clásicas, también hay algunas que a mí me gustan personalmente, pero no sé si me quedan tanto así, o sea, por ejemplo. Un bravo no vaya a hacer. No, no, no. Vale, solo lo que me ha alejado un poco es que le hagas, esa es la de Sergio Oliva. Sí. Un tío grande, tío. ¿Cuántos pesos? Hoy 103,7. Mire, 1,88. En tu categoría, pues tu categoría es también difícil que hayan tíos tan altos con un peso como tú tienes. Y con esta... Taja, sí. No, no, la simetría y la calidad muscular, que se te ve una calidad muscular. Claro, tú no estás gordo ni estás flaco, que para tu altura se te ve que estás lleno. Ahora, vas a competir con gente que va con otro tipo de preparaciones, que tienen una dureza que tú no vas a poder tener, porque es difícil tener una dureza de ese calibre, ¿no? Lo primero es lo tuyo. Voy a jugar mis papeletas. Exacto, tu papeletas que tú. Además eres un buen posador, no sé qué rutina tienes hecha ni nada, ¿no? ¿Te has hecho ya algún programa? Sí, creo que ya falta por ir un poquito, pero sí. Qué música vas a llegar. O sea, se te han posado un montón de culturistas, tío. Sí, sí, sí. O sea, la amplitud, bro. Vete pa' arriba. Ahí. Ay, cómo se ha pelado el tío que es tía. Buah. Esta pierna mejor. ¿Ves? Ahí no. Echalo pa' por delante. No quiere ir desde dentro. Y tiene la puerta. Amigos, nuevo juez de la NPC. Bien. 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 Ya no sé qué posar. Está nerviosa. Me siento fuera de sitio, ¿sabes? Sí. Cabrón, se acaba de hacer un cuadro musculario pesando 20 kilómetros. Es que... Es que... No ha sido pa' tanto, cabrón. No está, ¿eh? Bueno, amiguitos míos. Acabamos de cenar. Joan y yo. Y bueno, están aquí las filmers también. Currando. Currando, sí. Después de cenar. Vamos a hacer un poco recap del vídeo. Porque sé que ahora que ha sido como un día muy intenso. Pero que no nos hemos dirigido a la cámara. A mí me gusta mucho eso, ¿eh? Sí, mola. Porque es como que te mete un poco en el rollo espectador. Es como que es una persona más que se mide con nosotros. Sí, 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 sin duda. Entonces ha sido como un día bastante intenso. Porque al final ha sido como una experiencia. Nos hemos pagado un viaje. Tanto yo en avión desde Bilbao. Como Joan en coche y demás. Entonces, bueno, ha sido sobre todo para vivirla. Y pues para sacarlo el máximo partido. Antes de nada también agradecer a Emilio por el trato. Por lo aprendido. Y por todo lo que hemos podido sacarlo. O sea que desde aquí la verdad es que lo agradezco. También a... A mí, ¿sabes? A ti y a Marta. Bueno, al final hoy me voy a dormir aquí, ¿sabes? O sea que os lo agradezco también de corazón en ese aspecto. Y también quería daros la noticia. Joan lo acaba de decir para su vídeo. Que a mí personalmente me hace muchísima ilusión. La semana que viene se va a celebrar la expo. Una feria que se llama FIBO. Realmente la sigla es como... O sea que... No tiene ni idea. Vale, vale. La FIBO, ¿vale? Es... Bueno, una expo. Una feria fitness. Que es la más grande del mundo. Que van a ir un montón de atletas súper conocidos. Como, bueno, no sé. URSS. O sea, muchos Olimpias. Derek, Phil Heath, Jay Cutler. Luego, aparte de esto, obviamente hay muchos más creadores de contenido. Que, pues, muchos obviamente ni conoceré. Pero que, bueno, que es una... Es la feria más potente que hay. Para que os hagáis esa idea. Y hemos tenido, pues, el privilegio, tío. De que MyProtein España nos lleve a Joan y a mí como representantes. Justo cuando vamos... Yo estoy, creo que, a tres semanas de competir. O a cuatro. Lo hemos gestionado de tal manera como para que todo vaya perfecto. En el sentido de que no vamos a fallar con los tuppers. Tenemos Never allí. O sea que, por ese aspecto, es como que va a ser todo súper tranquilo. Y, de hecho, lo que le ha dicho a Joan. Yo cuando vaya a competir, o sea, la puesta a punto para la semana de competición. Contamos con que yo me tengo que desplazar. Tengo que coger un avión para ir a la ciudad en la que compito. Pues, justo la semana de la feria, tengo como la primera prueba puesta a punto. Y, realmente, va a ser perfecto porque también tengo que coger un avión. Entonces, como que vamos a, realmente, sacar la máxima conclusión posible de lo que pueda afectar un viaje más en ese aspecto. ¿Has buscado lo de esto? ¿De dónde me sale, tío? Bueno, sin más. La feria que es la huella. Eso lo pone que es la feria líder mundial. Mi protein ha contado con nosotros. O sea que, la verdad, en ese aspecto también estoy súper, realmente, afortunado, ¿sabes? Y muy agradecido. Obviamente, vamos a grabar un montón. Yo voy a intentar marear a la máxima gente posible para que, pues, gente que conocéis, bueno, esté a mi lado también, ¿sabes? Pero yo volvamos a calentar un poquito el ambiente. Voy a intentar dar todo de mí y, sobre todo, que disfrutéis el contenido, chicos. Que sepáis que todo esto, realmente, es gracias a vosotros. Gracias a todo el apoyo que hacéis en sí a nivel de que, pues, poco a poco vayamos creciendo en todos los aspectos. Y que, bueno, que sepáis que vosotros sois el principal motor de esto. Os lo agradezco de corazón de que sigan habiendo cosillas así. Y nada, chicos. Un día más que cuenta. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo. Mañana vamos a entrenar también juntos. O sea, mañana vamos a grabar. Me gusta mucho. Y a vosotros os gusta mucho que Joan y yo grabemos juntos. A mí me gusta mucho, bro, porque, ya te digo, yo de la comunidad fitness, pocas. Yo soy cañero, bro. Ya no solo a nivel de entrenamiento y tal, sino de la comunidad fitness y tal, yo lo tengo como muchos contactos. No porque no pueda o lo que sea, sino porque yo cuando colaboro o lo que sea, lo hago realmente de corazón. Y porque me sale con la persona y creo que se ve el feeling que tenemos tú y yo, ¿sabes? A ver, sin un momento estás quedando a mi casa de dormir, yo te lo digo. Básicamente. Pero eso, no. Creo que aún así, en plan, ya no solo como nos llevamos a nivel personal. Creo que a nivel de exclusividad como nos hacemos por una dupla, ¿sabes? Sí, sí. A la gente le gusta, tío. Le gusta. Le gusta y me gusta que me guste porque a mí también me gusta. Esa es la cosa. Y compartimos muchas cosas también. Exacto. Que luego en cámara. Trabajo también, me refiero a MyProtein, nos vamos juntos, que al final... Claro. Y esas cosas son... Mola mucho porque... Y también MyProtein como que nos quiere llevar juntos porque nosotros... Porque no feeling, entiendes cosas. Exacto, exacto. Y mola mucho. Además que luego ya, más allá de los vídeos y tal, a nivel personal siempre que estamos juntos, Joan y yo, Marta y tal, hablamos siempre y aprendemos todos mucho los unos de los otros. Y eso también mola mucho. ¿A última vez que estuvimos en Manchester? La última vez que estuvimos en Manchester, solo digo que gracias a la motivación que me dieron, empezasteis a ver a Anthony Youtuber, ¿vale? O sea que para que veáis puntos de inflexión realmente que dices, ostras... Me ayuda a Instagram. También, en verdad, como que, tío, al final... Un cambio, ¿eh? Al final tienes a una persona que ya le va bien en ello y te dice, tío, tienes que hacerlo, es como que te espabila un poco. Lo he dicho, muchísimas gracias por ver el vídeo, se vienen vídeos muy chulos, de hecho es que ahora ya se viene, pues eso, mañana va a haber otro vídeo guay, la Fibo, luego ya empezamos ya tres semanas para competir, va a ser uno para, porque después de competir es que se vienen un montón de cosas que tengo pensadas, o sea que la verdad que se viene el Prime, amigos. Muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima. ¡Ciao!